Vamos a ir a nuestra segunda sección que es complicaciones de láser. Y para eso voy a presentar al doctor Fabián Pérez Rivera, que es cirujano plástico de Argentina. Por favor. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a la audiencia? Bueno, nos vamos a compartir acá junto con Héctor Leal, Álvaro Luce Acevedo y Patricia Lug. Algunos casos que hemos sacado de este del Inca Saller y le voy a explicar de pie en pie por qué los he elegido. Son tres casos. En el primero, netamente una complicación láser. El segundo puede o no ser una complicación láser. Lo vamos a debatir acá entre nosotros. Me pareció interesante. Y el tercero, no es decir una complicación de láser, pero es un caso de algo que constantemente nos preguntan si aplicamos láser u otras tecnologías, que es el famoso mundo de los heloides. La cicatrices del tipo de hipertróficas heloides, a ver qué hacemos con eso. Vamos a empezar la presentación. Primero, en realidad es esta, que es para mostraros a nosotros mismos de dónde nos están viendo en este momento. Miren el impacto de esta charla y lo que es el Incas Academy, en donde nos están viendo en este momento colegas de diferentes especialidades, obviamente la mayoría son dermatólogos, con un alto concepto también de plásticos, y miren la proporción de los países y de los continentes donde están viendo, donde la gran mayoría, yo pensando que iba a ser Latinoamérica, y sin embargo lo están viendo mucha gente de Europa en este momento. Este es el primer caso. Es un paciente de 10 años, lo comparto un dermatólogo de Canadá. Les quiero también transmitir, al igual que hizo nuestro colega de Colombia, que el Incas Aller es gratuito, cualquiera puede ingresar a la plataforma y poner en su caso problema, que no necesariamente uno tiene que dar su nombre de apellido, puede ser anónimo, porque a veces a uno no le gusta decir que tuvo problemas. Es lógico, es un resquemor muy importante, pero también puede ser fácil que la respuesta es en horas. Es rapidísimo como ustedes tienen. Primero de los directores de cada capítulo, que rápidamente dan la respuesta, pero después la interacción, que es con gente de cualquier lugar del mundo. Van a ver que hay opiniones de Canadá, de países de África, de países de Asia, de Australia, y eso enriquece mucho la discusión en la charla. La discusión es prioritariamente en inglés, pero van a ver que hay muchos colegas que escriben en español y se responden en español, o sea que tampoco hay limitación con el tema del idioma. Este caso, si ustedes ven esto, asusta. Es una paciente que se fue a tratar para hacer una remoción de tatuajes, se utilizó un láser Q-Switch, que son los indicados para remoción de tatuajes. Sepan que cuando uno está buscando tratar un tatuaje, tiene que priorizar los láseres Q-Switch. Es un láser que trabaja en nanógicos segundos. No los láseres que trabaja en mili o microsegundos, porque generan calor y que pueden generar una quemadura. Entonces, pulsando el láser acorde, los parámetros que colocó, son un poquito importantes, pero no para agarrarse la cabeza. Y vean la secuencia, el colega tuvo la precaución de mostrarnos toda la secuencia, día por día, y nos va a mostrar la evolución. La paciente inmediatamente requiere mucho dolor y miren qué va pasando. Esto es al siguiente día, donde ya se ve una reacción inflamatoria muy importante de todos los bordes, donde ya al quinto día hay ulceración, y si ustedes se dan cuenta, es un tejido de tipo fibrótico, hay necrosis, y esto es al octavo día. Obviamente, el colega nos dice qué pasó y cómo lo resuelve. Vamos a ver las primeras opiniones. Las primeras opiniones del comité son las que primero responden. Esta primera respuesta fue en francés, así que yo me tomé el trabajo de pasarlo al idioma español, para que ustedes lo puedan leer tranquilamente. Pero ponen mucho más énfasis en el tratamiento loco-regional. O sea, cómo curar estas úlceras, y dar diferentes recomendaciones, muy acordes de cómo limpiar, un tipo de sustancia a utilizar, a qué día usarlo. Es una generación que si uno lo siguiera pie a pie, va a resolver este cuadro ulceroso seguramente. Después, tenemos otra recomendación de la doctora Dayane Donkan, otra, es la directora, coordinadora del comité, donde ella tiene mucha experiencia con hechosomas. Entonces, frecuentemente, nos recomienda usar hechosomas, o sea, utilizar diferentes tipos de elementos, utilizándolos hechosomas como vehículo, y para que tenga mucha mayor penetrancia. Pero seguimos actuando y trabajando sobre la complicación, sobre la úlcera. Pero todavía no sabemos qué pasó. O sea, ¿realmente fue tan letal la cantidad de energía que le colocamos? Y ahí viene mi pregunta, viniendo al caso de que empiece a buscar los casos de Inca Saler, donde yo había actuado y a ver cómo había evolucionado, y le pregunto al autor que me diga cómo está actualmente esta lesión. No tuve respuesta, y directamente le pregunté si ellos pensaron un momento que puede ser un pioderma gangrenoso, o cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Y acá viene la ronda de preguntas a los colegas con las cuales estamos conectados. Andrés, Patricia, cuéntenme qué opinan ustedes de esto que acabo de decir. Hola, muy buenos días. No sé si no me estoy viendo. Hola, si me ven, buenos días. No, bueno, no me estoy viendo yo. A ver, la verdad, un pioderma gangrenoso, la lesión sería mucho más extensa, sería mucho más mórbido. Entonces, ahí particularmente yo no concordaría, pues no me parece que sea como la clínica para eso. Es una lesión que es mucho más agresiva. Yo vi el caso, revisé los comentarios también que estaban ya dados. La verdad, yo creo que lo que pasó, bueno, no sé si ya lo debo hablar, pero digamos que él tampoco fue muy claro si hubo un stacking o hubo más de una pasada sobre las lesiones. Porque si uno mira la cantidad de energía que usó, no fue nada extraordinario. La verdad, no parece que fuera nada fuera de lo, digamos, normal. Antes me pareció hasta poco. Pero yo lo que creo que es lo que sucedió es que de pronto redispararon e hicieron un overlap muy intenso sobre el tatuaje. O hizo muy lento el disparo y se demoró mucho en hacerlo. Y otro error que uno ve a veces, sobre todo en la gente que tiene un poco menos de experiencia, es que pone los equipos a máximas velocidades. Yo particularmente no me gusta hacer cuando hago tatuaje, normalmente lo uso entre 2, 3 hertz, máximo 5, pero a veces uno ve personas que ponen 10 o 15 hertz que algunas máquinas llegan a dar, es decir, el número de disparos por segundo. Claro, dejan mucho tiempo redisparando en la zona y forman ampollas y forman estas áreas así, exulceradas como sucedió acá. Muy bien. Patricia, ¿estás conectada? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, saludo a todos. Mira, yo me toca hacer muchas a veces clases con el doctor Fernando, entonces voy a partir un poco de las características del paciente y del láser. Yo creo que previo a hacer esto hay que evaluar muy bien al paciente, preguntarle un poco por todo esto, yo también revisé el caso, si tiene alguna enfermedad, si es sano, anteciente que lo hay, el fototipo, tan importante el fototipo porque nuestras complicaciones gold standard son hiperpigmentación e hipopigmentación. Bueno, acá viendo el paciente, asumo que le preguntaron todo esto y el paciente era sano, bueno, que es muy importante, la energía podría ser una energía normal, quizás para la primera sesión un poquito alta, para mí, yo soy muy cuidadosa, con el tiempo quizás para los que están empezando, nos ponemos más cuidadosos, al revés de lo que debería ocurrir, ¿cierto? Uno empieza a cuidar y a darse cuenta que estas maquinitas son peligrosas y bueno, como dice el doctor Luque, efectivamente la energía quizás un poco alta para la primera sesión y también yo creo que es muy importante la velocidad, como dice, y pasar una vez, controlar muy cerca al paciente, por lo tanto, todas estas cosas son muy importantes, ¿qué haría yo con este paciente? Bueno, ir a preguntar todo esto de nuevo y ya entramos a corticoides orales, creo que hay que dar antibióticos y creo que ir a curaciones, digamos, a curaciones con enfermeras, con dressing, yo creo que ya son palabras mayores y vamos a tener a este paciente en control y curaciones por un largo tiempo. bien, bien, bien. Fabián, ¿puedo comentar algo, Fabián? Sí. Ah, claro, ¿cómo estás? Bien, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, claro. Mira, yo concuerdo con lo que dice Andrés y la autora Patricia, pero también veo que maneja dos longitudes de onda, las dos clásicas. Es muy común que muchos colegas quieren sacar el tatuaje en una sesión en dos y aparte de hacer el overlapping, combinan las dos energías varias veces en la misma sesión. Entonces, eso puede llevar a esto que acabamos de ver por querer acelerar el proceso. Ahora, hay un libro del doctor Doniz que lo pueden checar de puro tatuaje con láser y hay grados de agresión para tratar de sacar el tatuaje hasta en una sesión como él lo hace y es esto para él casi es normal porque lo que hace es reventar literalmente la piel y le hace curaciones, curaciones, curaciones porque la persona quiere sacarse el tatuaje en una sesión. Yo no concuerdo con eso, pero es una técnica que también está descrita en ese libro del doctor Doniz. Pueden checarlo, es un doctor español amigo mío. Ahora, ¿qué cosa es importante comentar? Que si hacemos canales con Airbium sobre todo en la sesión, vamos a liberar el gas y la energía acumulada, entonces nos va a disminuir la posibilidad de las ampollas que son un 30, 20% en estos pacientes con una sola sesión con mucha energía, con poca energía las ampollas pueden aparecer. Entonces una recomendación a los colegas es que siempre al terminar sus sesiones pasen un Airbium, si no tienen Airbium pues un CO2 pero de una forma muy suave para abrir canales y liberar el gas y evitar estas ampollas que las ampollas nos van a llevar a las úlceras. Esa sería otra recomendación y no combinar el 1064 con el 532 en la misma sesión y en todo el tatuaje porque lo hacen para querer removerlo y el más es más equivale a más complicación no más mejoría eso hay que recordarlo. Bien, completando lo que dijo Ricardo por los que no están muy actualizados con el uso del Q-Switch efectivamente cuando uno aplica el gas al Q-Switch se genera inmediatamente un frosting que de hecho es un endpoint un punto eficaz que nosotros buscamos. Ese frosting implica inevitablemente que hubo unas pequeñas burbujitas que se crearon a nivel epidémico o dérmico papilar y que hay muchos protocolos para tratar de aumentar el efecto en la misma sesión que es por ejemplo el R20 donde uno espera 20 minutos se va el frosting y vuelve a aplicar o como comentó Ricardo agregar láseres ablativos como puede ser unidad grillada o un CO2 para hacer esos canales permitir que se liberen esas burbujas y volver a aplicar pero eso ya es como un poco más agresivo y con la posibilidad de tener estas complicaciones que estamos viendo el colega no refiere a haber hecho otra cosa más que haber puesto el Q-Switch con estos parámetros y los parámetros no parecen ser tan agresivos como para haber generado esta impronta por eso yo pensé en la enfermedad autoinmune por otro lado ¿cómo lo manejamos? ya tenemos la complicación yo primero creo que analizar el paciente que sí o sí va a quedar con cicatrices muy importantes y obviamente uno tiene que empezar a tratar de prevenir esas posibles cicatrices y ¿cómo las vamos a tratar? ¿ustedes le indicarían un dressing con gel de silicona utilizar exosomas utilizarían corticoides? vamos en el orden que empezamos inmediatamente y repetimos de vuelta Andrés ¿cómo lo harías vos? la verdad aquí pues yo estoy en Colombia aquí no tenemos medicamentos con exosomas que sean aprobados por digamos por nuestra parte regulatoria de medicamentos igual no tengo ninguna experiencia con exosomas nunca los he usado sé que en varios países del mundo están igual creo que en Estados Unidos ni siquiera están aprobados todavía como como medicamento tampoco la FDA pero bueno yo a él lo que haría es que sería a mí hay algo que me gusta mucho y es para limpieza de estos pacientes con las lesiones exosolceradas es el uso de ácido hipocloroso yo lo utilizo muchísimo me ayuda mucho me ayuda mucho en estas lesiones yo soy también muy amigo sobre todo por los costos en nuestra digamos en nuestra área de usar vaselina pura obviamente tenemos productos ya manufacturados por ejemplo estos geles de silicona para heridas abiertas que en algunos países tienen hasta algunos agentes asociados como de plata por ejemplo tienen metales asociados ayudan también a la cicatrización y me previenen también la sobreinfección entonces sería otra opción yo a ese paciente no le iniciaría por ahora antibióticos orales esperaría la evolución lo que sí lo estaría controlando es que ojalá diariamente o por lo menos día intermedio para ver cómo va lo de las cicatrices le diría que el chance es muy grande pero a veces nos llevamos sorpresas y hay pacientes que la verdad cicatrizan muy bien lo que también es importante si tenemos es que estos pacientes le adicionaría usar LED a mí me ayudan muchísimo y los LED los uso casi que en todos mis pacientes en mi práctica privada a veces los uso tanto antes como después en los procedimientos y en estas alteraciones cicatriciales tienen muy buena indicación que sería como lo más fácil para poder poder sí los LED de baja intensidad solamente como bioestimulador correcto que me ayude para todo el proceso cicatricial específicamente el área ahorita en este momento los LED rojos serían lo ideal patricia vos pensarías en hacer una biopsia o directamente tratarías las lesiones que vimos bueno en este caso yo creo que es muy se refiere o sea lo atribuiría digamos mucho al láser o sea no yo creo que cuando nosotros vemos esto igual cuando vemos un pibema gangrenoso bueno ahí tenemos que hacer la biopsia pero ojalá no la tuviéramos que hacer porque además en estos pacientes hay todos estos fenómenos que aumentan aún más la úlcera cuando uno los toca por lo tanto yo a diferencia del doctor que eso es lo bueno de tener muchas opiniones yo sí lo cubriría inmediatamente con antibióticos orales me daría mucho miedo que además de toda esta inflamación úlcera hubiera infección yo trataría de disminuir la inflamación inmediatamente con corticoides orales le daría un pulso de los distintos los manejamos a dosis bastante alta y bajándolos le daría antibióticos obviamente limpiaría la herida limpiarla muy bien y yo soy partidaria de comenzar rápidamente con curaciones avanzadas con dressing con enfermera en mi lugar que trabajo es grande tenemos esta opción obviamente los que no tienen tendrán que hacer sus curaciones con los apósitos que tengan a mano y bueno y la luz LED que dice el doctor posteriormente como ayuda como antiinflamator como bioestimulador las luces que son estas LED que pueden ser láser o luces dentro de los 600 y los 900 nanómetros que son amarillas rojas y también nos ayudan y bueno eso sería un poco lo que diciendo a la paciente que va a ser muy lento que es una reacción obviamente también hay un grado de mala suerte de algo que no resultó a lo mejor del paciente del médico pero hay que tener una muy buena relación médica-paciente yo creo que esto es fundamental para lograr que esta paciente siga el tratamiento la adherencia y no se vaya a otro lado que quizás obviamente que le van a decir al resto de los expositores si quieren hacer un comentario los vamos a leer de forma inmediata y a la audiencia aprovechen ahí en el chat y nos hacen las preguntas que el coordinador nos va a ir pasando poco a poco Ricardo contame acá en México si tenemos exosomas de hecho aquí donde yo vivo hay dos plantas que producen exosomas todavía no están los permisos de salubridad pero nosotros estamos haciendo los estudios y va muy bien para cicatrización estamos haciendo para el inside con el en el láser y estamos haciendo en el post láser hemos hecho estos trabajos de úlceras también y van súper bien yo por ejemplo en este caso pudiera hacerle los bordes con CO2 de cada úlcera muy suave y poner exosomas para ayudar a la absorción y a la biostimulación y regeneración cutánea eso podría agregarle a todo lo que han mencionado ahora no tienes exosomas bueno en Latinoamérica casi en todos los países hay esta marca comercial de silicón que es de allá de Suiza y tienen una presentación verde que sirve perfectamente para este tipo de úlceras abiertas se usan cinco veces al día y va muy bien a mí me ha tocado pacientes en genitales que tienen teoderma gangrenoso y les va muy bien o sea es otra opción es muy conocida no quiero decir el nombre porque para no tener conflicto pero todo el mundo lo conoce todo el mundo lo conoce entonces la idea es más el tema de la humectación porque eso va a generar la humectación muy importante el exosoma que por suerte vos lo disponés y aplicar un láser bajito como para hacer los microtules y ayudar a actuar a los exosomas bueno yo les cuento por qué pensé en este tema del piederma gangrenoso porque yo tuve un caso de un cero plástico y les voy a mostrar mi caso del piederma gangrenoso es una paciente que yo lo operé le hice una mastopexia con inclusión prótesica mamaria y en el posoperatorio inmediato la herida estórpida se abre la herida estórpida se abre y se la cierra o se vuelve a abrir lo juro con antibióticos el agua cultivo no era un germen hasta que por suerte estas cosas que uno todavía va a congresos y cursos un colega presentó un caso de una complicación similar y dije vamos a hacer una biopsia y la biopsia vio específicamente para bioderma gangrenoso y la resolución es con corticoides se le dio perisolona 60 miligramos durante un periodo de un mes después fue en forma decreciente y esta foto post es sin hacerle nada yo no hice nada más que citarla cada tanto y ver que se resolvió vi esto y dije bueno tal vez mi colega de Canadá tiene este problema si Patricia cuéntame si no un poco deciste que no me ha tocado por suerte complicaciones de este tipo pero nosotros que trabajamos con Fernando en una clínica grande nos llevan numerosos pacientes con posibles epidermas gangrenosos de cirugías plásticas sobre todo de mama por lo tanto yo te encuentro toda la razón de pensarlo pero yo en el fondo lo que haría es intentar primero igual con corticoides que si fuera un epiderma me va a ayudar pero si esto es todo el pido como ocurre los epidermas gangrenosos tú tuviste mucha suerte porque maravillosa pero en general nos cuesta cicatrizar estos piodermas tenemos un equipo multidisciplinario Fernando tiene mucha experiencia podemos escucharlo porque él tiene muchísima experiencia y finalmente yo sí le haría una biopsia sí pero no de entrada yo como que esperaría un poco a ver la evolución y obviamente que yo creo que es una enseñanza este caso porque no me ha tocado con el Q-Switch pero evidentemente puede ocurrir muy interesante el caso muy bien Fernando ¿qué sería algo como no solo que justamente esta ubicación después de la cirugía mamaria como mamaria inferior es bien característica del pido del mangrenoso y justamente parte de una lesión muy pequeña y rápidamente va agrandándose y ahí uno tiene que tener un alto índice de sospecha y comenzar como ustedes lo hicieron con corticoides orales en dosis alta para detener y después ir reestructurando y afortunadamente tiene una muy buena cicatrización final pero entre más uno se demora en iniciar el corticoide oral las complicaciones son mayores